como es que una cadena con los cierres nuevos lucero grimal de 28 milímetros en el que bonito quedan los cierres únicos en el mundo ahora mismo el cliente vio juego la manilla y la cadena que están viendo el juego la cadena y la manilla y escucha como hacen los cierres vienen como hacen los cierres y más miren los luceros grimal así hacen los cierres grimal para ponerle está muy fácil de poner una vez que la abres aquí la pones en el cuello la engancha una sola persona la puedo hacer no hace falta una vez que engancha aquí la pasa para adelante para que vean el cierre y miren como hacen los cierres así hacen los cierres grimal